Hay dos mundos con mucha diferencia Un es bueno, el otro es malo y no se llevan En medio de los dos hay un abismo Y el puente entre los dos es Jesucristo Hay amigos y tú estás en este mundo Donde el pecado es la razón de la existencia Son felices en medio de la inmundicia Y tienen muerta el alma y la conciencia Si tú estás al otro lado del abismo Yo te invito a venir ahora mismo Hay un puente, tú debes cruzarlo Y el puente es mi Señor Jesucristo Nunca es tarde para que te arrepientas Solo tienes que aceptar a Jesucristo No endurezcas a tu negro corazón Oye su voz y ven a él ahora mismo Si tú estás al otro lado del abismo Yo te invito a venir ahora mismo Yo te invito a venir ahora mismo Hay un puente, tú debes cruzarlo Y el puente es mi Señor Jesucristo Y el puente es mi Señor Jesucristo Pero, no te invito a venir ahora mismo Y el puente es mi Señor Jesucristo Y el puente es mi Señor Jesucristo Y el puente es mi Señor Jesucristo Gracias por ver el video.